Saludos a mí, este es Jay Álvarez, el dueño del sistema y ando con el más duro, DJ Sunny on top of the world music, let's go. Me mata, tu movimiento me atrapa, quieres que vuelve contigo, a donde no hayan testigos, esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa, baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos, tú tienes talento más. Oh, 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 yeah, oh, 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 baby, cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento, oh, 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 yeah, oh, 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 baby, cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento. Baby, estoy esperando a que te pongas easy, aunque me gustan cuando te hacen la difícil, sigue tu juego, yo lo hago a tu manera, sabes que esta noche no escapamos, bema. Tú eres religiosa, otra cosa, me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa, me seduce tu actitud tan segura, tienes talento, no cabe duda, pero ya te dije que... Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa, quieres que vuelve contigo, a donde no hayan testigos, esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa, baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos, tú tienes talento más. Señorita, tú sabes que eres una mamacita, vamos que en la noche nos invita, bebé, ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa. Señorita, tú sabes que eres una mamacita, vamos que en la noche nos invita, bebé, ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa. Oh, 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 yeah, oh, 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 baby, cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento. Oh, 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 yeah, oh, 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 baby, cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento. Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa, quiero escaparme contigo, a donde no hayan testigos, esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa, baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos, tú tienes talento más. Oh, 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 oh Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento